Muchas gracias, hermanos. Hermanos, buenas tardes a todos. Voy a ser breve. Antes de mi reflexión, quisiera pedirle a mis hermanos, pastores de Estados Unidos, profesores de Biblia en el Senado norteamericano, un favor por la cercanía ante esta instancia. Hacer sus buenas gestiones ante el Congreso, ante el Senado de su país, para que cesen a Nicaragua las imposiciones. ¡Gracias! 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 que cese la ley magnística, que cese la NICA Act. Queremos la paz, claro que sí. La paz no es la ausencia de la guerra, la paz es el fruto del desarrollo, del crecimiento, del progreso, de la vida, del amor. Y la paz no nos cae del cielo, la paz la tenemos que construir todos los días, cada uno de nosotros. Jesús nos dice, dichosos los que trabajan por la paz, esos son los hijos de Dios. Hoy estamos celebrando 40 años de haber nacido a una nueva sociedad, a una nueva Nicaragua. Y el número 40 es un número muy importante, nos remite a la Biblia. 40 años pasó el pueblo de Moisés a través del desierto. Sabemos qué significa el desierto, hambre, sed, agresiones, persecución, limitaciones, bloqueos, tentación de regresarse al pasado. Pero el desierto, hermanos, es una etapa de transición, no es para quedarse en el desierto. Es para transitar a algo nuevo, a una tierra que emana leche y miel, como dice el éxodo. Es decir, a una tierra de progreso, de justicia, de fecundidad, de derecho, de dignidad, de amor. Nuestro pueblo, igual que el pueblo de Israel, ha transitado 40 años, que nos ha costado mucho a todos los nicaragüenses. Nos ha costado bloqueos económicos, sanciones, muchas adversidades que han traído daño a nuestro pueblo. Desempleo, enfermedades, limitaciones, pobreza. Por eso estamos llamados hoy, al cumplir 40 años, a celebrar nuestra Pascua, como la celebraba cada año el pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua es una fiesta de orden político y de orden religioso. De orden político porque el pueblo celebraba su liberación del imperio de los egipcios. Y es religiosa porque le da gracias a Dios que lo acompañó en todo el peregrinar. Hoy celebramos también, con ese pueblo, 40 años, nuestra Pascua, Pascua de Liberación de Nuestra Nicaragua. Y hoy, hermanos, estamos llamados todos a fortalecer nuestra conciencia de que somos hermanos todos, hijos de un mismo Dios, hijos de un mismo Dios, que estamos todos llamados a tomar conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por nuestras vidas, por nuestro crecimiento económico, material, cultural, recreativo, en salud, en vivienda, en todo lo que necesitamos para vivir. Y que Él sigue haciendo por nosotros. Y esto gracias a la sangre de más de 50 mil hermanos que germinaron esta tierra nicaragüense con su propia sangre. No es con el agua de la lluvia, sino con la sangre de nuestros hijos que se ha ido forjando esta nueva milpa, esta nueva cosecha, esta nueva vida que estamos haciendo. Gracias a estos hermanos que sacrificaron sus vidas para alcanzarnos la paz, el derecho, la dignidad, la libertad de los hijos de Dios. Entonces, que nuestro compromiso hoy sea pedirle a Dios que a toditos nos dé sabiduría, nos dé sabiduría. Es decir, la capacidad de reflexionar, de fortalecer la conciencia, de animar nuestro compromiso y la decisión firme de construir una sociedad en paz a través del diálogo, a través del desarrollo, a través de los valores y la reconciliación. Necesitamos estar reconciliados todos, erradicar el odio, erradicar la venganza, erradicar los revanchismos. Todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios, erradicar de nuestros corazones esos antivalores. Gracias Señor por permitirnos celebrar cada año nuestra Pascua y este año en particular la resurrección de tu pueblo después de haber pasado 40 años por el desierto, por celebrar hoy el paso a la liberación, a la vida, a la paz. Que Dios los bendiga a todos con mucho amor.